Raulito Ortiz Bésame despacio, no te aceles, hagamos el momento especial Haciendo el amor toda la noche, contigo pasaría una eternidad Bésame despacio, dejas conmigo lo mejor de ti en la intimidad Haciendo el amor en medio del frío, si las sabanas hablaran, dijeran de más Haz que el amor no tenga final Eso es algo diferente Hazme tuyo mami Bésame despacio, no te aceles, hagamos el momento especial Haciendo el amor toda la noche, contigo pasaría una eternidad Bésame despacio, dejas conmigo lo mejor de ti en la intimidad Hagamos el amor en medio del frío, si las sabanas hablaran, dijeran de más Haz que el amor no tenga final Que no tenga final Que no tenga final Que no tenga final Que no tenga fina, que no tenga fina.